Bueno, 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 ¿es a mí? ¡Sí! ¡Ay, don Héctor, don Héctor, qué maravilla! ¡Ay, a la vida, a la vida! ¡Don Héctor, qué gusto de conocerlo, de escucharlo! ¡Lo amo, lo amo! ¡Qué bonito entusiasmo! ¡Nos va a contagiar, eh! ¡Ay, pues lo que los contagie! ¡En eso se trata la vida! ¡De contagiarlos, de entusiasmo, de amor, de todo, don Héctor! ¡Gracias! ¿Quién habla? ¡Habla Magdalena Mancilla, sus órdenes, don Héctor! ¡Igualmente, Magdalena! ¡Chado! A ver, ¿en qué podemos servirle? ¡No se preocupe, don Héctor! ¡Discúlpeme! ¡No se preocupe! ¿En qué me puede complacer? En ponerle una canción a mi esposo, que el día 5 fue su cumpleaños, y decirle a mi esposo que lo amo, por sobre todas las cosas, y que le deseo que lo van a pegar el 25 de febrero de una mano, pero yo sé que todo va a salir bien, y que lo amo, lo respeto, ha sido un buen esposo, un buen padre de familia, es un buen abuelo, y le deseo mucha salud, mucha felicidad, y el tiempo que Dios nos permita seguir juntos, que nos siga permitiendo como estamos. ¿Y cómo se llama él? Con amor y con respeto, don Héctor. ¡Perfecto! ¿Cuál es el nombre de él? ¡Tito! ¡Tito Cruz Hernández! ¿Y cuál es la canción? Eslabón por eslabón, porque como dice la canción, tú naciste para mí, y yo nací para ti, y no la canto porque soy muy desafinada. Magdalena, va para allá. ¡Gracias, don Héctor! ¡Gracias, don Héctor! ¡Gracias, don Héctor! Checo Padilla, tienes que ponerle el mismo entusiasmo que le puso Magdalena, ¿eh? ¡Contágiate, Checo, contágiate! Tú naciste para mí, y yo nací para ti, como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí. ¡Qué cadenas tan hermosas, nomando Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón! Con qué placer te comparto, este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadenas, eslabón por eslabón. ¡Qué cadenas tan hermosas, nomando Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón! ¡Con qué cadenas, eslabón por eslabón por eslabón por eslabón por eslabón! ¡Con qué placer te comparto, este pobre corazón! ¡Unidos toda la vida, corazón con corazón! Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón ¿Sabes cuál es la calle 20 de noviembre? Sí, una que está ahí que... Ah, sí, está ahí, claro. Sí, sí, está ahí. Que tiene altas medas afuera. Sí, pusieron mesas. Sí, es. Es una banquetota muy amplia y entonces el gobierno del Distrito Federal determinó que como en las calles de París o de otras grandes ciudades se volviera como una pausa, ¿no? Para tomarte un cafecito, un té, un refresquín. Bueno, pues ahora fíjate que fue tan exitoso ese programa piloto que van a sacar la circulación de coches, camiones y toda clase de vehículos para que a partir de mañana sea peatonal toda la calle. A 20 de noviembre. Oye, Héctor, pero imagínate que yo el otro día que venía para acá a trabajar en la madrugada, ahí estaba un pate, ya lo estaban sacando de ahí, de adentro. Sí. Yo creo que estaba tomado y casi, casi le faltó como medio metro para llevarse las mesas. Ya estaba la patrulla ahí, ¿no? Echándolo para atrás, era un camión grande. Sí. Yo creo que cualquier rato se va a llevar un camión de esas cosas, ¿no? No, no, no. No, no creo. No, están, están justo en la banqueta, oye, ese estaría en serio borracho. Pero no solo están de día. Además pusieron unos macetones grandísimos de cemento, de concreto, y están grandísimos ahí para tapar, que no entran coches también. Y no están sobre la banqueta, ¿eh? No, están abajo. Están abajo, toscas las macetas, incómodo el lugar, peligroso para los coches, porque de repente se te cierra el carril, y la verdad es que ni hay gente, porque están ahí sentados oliendo el humo de los coches. Pues eso, pero hay gente oliendo el humo de los coches, la gasolina, pero hay gente. Y eso yo lo vi a la hora que salimos de aquí entre semana. Yo supongo que en la tarde debe haber más gente. Mira, los sábados yo he pasado por ahí, está así, reta que hay gente. Están con la computadora, se fuman un cigarro, gente que lleva muchas compras, señoras, se sientan a descansar. Quien lleva un bebé, se sienta a cambiar el pañal a su bebé. En fin, sí, sí, he visto mucha gente ahí sentada. Pues de mañana en adelante, todos los domingos, será una calle más peatonal, que se suma a varias ya que han incorporado a ese plan. Yo creo que la visión que tiene el jefe de gobierno es cerrar completamente el centro histórico y dejarlo totalmente peatonal, lo cual me parece muy buena idea. Pues sí, no estaría mal, ya que el vehículo nos ha robado tanto espacio y ha convertido peligrosas las vías de tránsito, ahora hay que luchar contra ellos yéndonos a pincel, a patín. Y fíjate que la prueba está, por ejemplo, esa calle de Regina era tan horrible y pasabas a vía de delincuencia, te daba miedo pasar por ahí, horrible. Ahora se ha convertido en una calle bonita donde circula mucha gente, abrieron los que antes tenían sus casas ahí como abandonadas, ahora son negocios. Les ha servido para muchas cosas, es como un centro de integración juvenil, llegan y los jóvenes, hasta hay un pequeño jardincito. Se reactivó. Donde pusieron, por cierto, ahí toda la familia Burrón, está en la entrada, toda la caricatura de la familia Burrón, está ahí dentro, hay resbaladillas, columpios para los niños, y esa calle a mí me daba miedo pasar, estaba horrible, y ahora pasas, está súper padre. Hay un muro floral. Sí, también, creo que me parece que es una escuela de chérez, creo que es la parte trasera del San Ildefonso. Pues sí. Es que me da risa lo que dice la electrónica, porque dice que es un centro de integración juvenil, pero son puros bares. No, por eso, pero fíjate, pero ya los muchachos ya no están leyendo, sino que ya hay gente que de ahí sacó provecho, porque ya hay barecitos, restaurantes, tiendas, estéticas, zapaterías, hay de todo. Bueno, está bien lo que están haciendo, ¿no? Pues ahora que rescaten los parques, los jardincitos, porque se han ido todos los que andan limpiando vidrios, tienen sus casas ahí en los parques, y es una cochinada. Tienen ropa, tienen láminas, ahí duermen y amanecen. Bueno, hasta niños chiquitos tienen ahí durmiendo, porque las chamacas van y los siguen, ¿no? No, pero también hay un programa muy amplio de recuperación de parques. No sabes lo que han modificado el parque hundido, la Alameda, un montón de jardines que están poniendo juegos para los niños, y sabes que están cerrando las áreas para bebés, para que no se meta cualquiera. Ahora hay parques para perros. Sí, sí, sí. Si se han fijado y llevan los vecinos ahí sus perros, y está cercado para que nada más perros. Y la escuela que dice la electrónica, sí es de gastronomía, del claustro de Sor Juana. Y ahí hacen... La parte de atrás. Sí, la parte de atrás. Y hacen exhibiciones de lo que ellos preparan, lo venden, y pues ya después se van haciendo de fama para que la gente haga sus pedidos para sus fiestas, y además hacen otras actividades recreativas culturales. Ponen exposiciones de fotografías, galerías. Y es muy atractivo. ¿Sabes qué está muy padre en la pared del claustro de Sor Juana? Afuera tienen lo que llaman ahora las paredes verdes, que les ponen plantitas y dibujitos, y tienen bicicletas que están paradas como en caminito, pero sobre la pared. Es tan divertida. Está padre.